Para todos los pacientes con hipertensión pulmonar, quería dejarles algunos mensajes en relación al día mundial de la hipertensión pulmonar. En primer lugar, que la hipertensión pulmonar no es una enfermedad per se, sino es un conjunto de patologías que tienen en común un incremento de la presión pulmonar. El gran desafío en el diagnóstico es tratar de descubrir las causas más comunes, como son las enfermedades del corazón del lado izquierdo, como son las enfermedades respiratorias y la presencia de coágulos crónicos en el pulmón. El subgrupo de enfermedades que más ha avanzado su tratamiento en la actualidad es el del grupo 1, que son las hipertensiones arteriales pulmonares. El diagnóstico de esta enfermedad hay que tratar de hacerlo lo más precoz posible, debido a que son progresivas y van deteriorando la función del corazón. Y para ello es fundamental entender que los síntomas que son absolutamente inespecíficos, como la falta de aire, la fatiga e incluso dolor de pecho o a veces pérdida de conocimiento, pueden compartirla con otras enfermedades. La clave es tratar de hacer un diagnóstico precoz y para ello es fundamental el cateterismo cardíaco derecho. Una vez tenido el diagnóstico, el médico de cabecera especializado en hipertensión pulmonar seguramente dará la mejor estrategia de tratamiento para cada caso en particular. Déjame la coincidencia con los investigativos. ¡Suscríbete al canal! Chau!